Miles de miles y dijeron que mil, somos gentes de bien y dijeron de mal. Flores que van cegando por querer un país, un paisito de todos para vivir en paz. Yo soy niña hecha del viento, soy del maíz, yo soy niña hecha de ver, soy de canción. Yo soy niña que juega, niña que sueña, soy de madera, soy de la luna, soy de la tierra, niña de mí. Yo soy de mí, así nací, así me siento, yo soy así, la chivatica de este cuento. Yo soy de mí, así nací, así me quedo, yo soy así, la chivatica de este cuento. Esto dijo el armadil, también hay un amante guau, somos todo lo que hacemos y tal vez lo que pensamos, pero especialmente somos todo lo que recordamos. Yo soy niña de cebolla, cilantro y miel, yo soy niña, piel de panela, harina en los pies. A mi voz la abriga un amero y mi alma loca, no tiene dueño a mi andar rebelde, ya no lo ataja ni el viento. Seré mujer, libre y guerrera, seré mujer, cuando yo quiera, elijo el rumbo, trazo el camino para seguir. Yo soy de mí, así nací, así me siento, yo soy así, la chivatica de este cuento. Yo soy de mí, así nací, así me quedo, yo soy así, la chivatica de este cuento. Ríe mi ruana, ríe el tupial, cuéntame un cuento y echa a volar, baila el requinto y el chicalá, sigue el impulso y ponte a cantar. Para mí chivatico o chivato no me sonaba tan despectivo, mi madre la usaba, estos chivaticos sí. Gracias. 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 Gracias.